Yo lo intenté, haciendo tiempo, que quería verte Yo no lo intentaba, nada contarte No hay confianza, y no pretendo darme Pero, esta es mi fe, la verdad es mi fe Yo lo intenté, haciendo tiempo, que quería verte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.